El reclamo no es nuevo, incluso hace unos días los vecinos de Candioti se movilizaron y entre las medidas de seguridad que solicitan está la apertura de calles en terrenos que son del ferrocarril y por eso las gestiones que se están realizando a nivel nacional y las está encabezando Albor Niki Cantar, el diputado nacional de Cambiemos. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. No, y felicitaciones, ya lo había visto desde mi casa, pero acá impresiona. Impresiona, ¿no? Bueno, nos da mucho placer que estés compartiendo estos primeros días en esta nueva casa, pero bueno, un problema que es real en Candioti y que necesita una solución. Y que lleva un tiempo y que es un reclamo muy necesario y muy justo por parte de los vecinos, porque el tema de no es solo la apertura de calles, sino todo lo que eso implica, que es la conectividad entre los barrios, vinculado a temas de seguridad, indudablemente. Hay asentamientos irregulares que están ahí en la zona también, la necesidad de un plan de urbanización. Pero bueno, lo importante es que gestionamos una reunión y felizmente rápidamente nos la concedió Ramón Lanús, que es el presidente de la Agencia Argentina de Bienes del Estado, el AVE, y hay un compromiso muy firme de rápidamente llegar a un acuerdo con el gobierno de la ciudad para, en lo inmediato, empezar con las aperturas de calles, particularmente Pedro Ferré, hay una intersección con Güemes, desde Güemes, bueno, hacia el lado de la costanera, que es uno de los reclamos que están haciendo los vecinos, y como digo, como un primer paso, porque seguramente después de eso vendrán todas las cuestiones vinculadas a la necesidad de elaborar, o sea, tarea del Consejo Municipal y un plan de urbanización que permita tener una ciudad más, en estos barrios, mucho más conectada por una parte, pero también fundamentalmente que las condiciones de seguridad sean muy superiores a las actuales. Es que es un ramal ferroviario que estaba pensado para otra ciudad, lo superamos ampliamente y hace muchísimos años, y ha cambiado mucho la fisonomía. Además está avanzando con el cambio de lugar, lo que es la plaza de maniobra del Belgrano, entonces probablemente traslándose al norte, ahí en Laguna Paiva, y esto también va a facilitar este tipo de reclamos de los vecinos, pero obras tan necesarias para la ciudad. ¿Y qué cantidad de calles estarían implicadas en esta idea de, por lo menos, generar una mejor conectividad? Hay dos calles, la que está, lo que sería lo más urgente, yo creo que vamos a tener novedades concretas en los próximos 10, 15 días, es Pedro Ferré, que es lo más urgente. ¿Y qué ocurre con los asentamientos, que están muchas veces en la traza de estas calles? Obviamente, ahí es lo que te comentaba recién, va a haber que empezar a trabajar rápidamente en un plan de urbanización, encontrar obviamente en ese aspecto una respuesta para ese tipo de asentamientos, que puede pasar por relocalización o otras cuestiones que se deciden propias del plan de urbanización. Eso, indudablemente, nos va a llevar más tiempo que lo inmediato, que es la apertura de calle. Lo interesante es que en Buenos Aires escuchen lo que pasa en Santa Fe, porque en realidad, si vas el reclamo de un grupo de vecinos, tiene que ver con una realidad que nos toca, pero muchas veces en un escritorio y a tantos kilómetros de distancia no se alcanza a dimensionar. Yo quiero destacar especialmente la predisposición, porque fue una audiencia solicitada prácticamente de un día para el otro, tenía alguna vinculación ya con el presidente de la agencia, porque tenía una función desde el ministerio, por algunos terrenos concretamente que trabajamos para la Universidad Nacional del Arte en Buenos Aires, y no solo que fue rápido el encuentro, sino que estaba al tanto, se había interiorizado la situación, y la respuesta fue inmediata. Yo creo que podemos esperar con los vecinos que antes de fin de año esto empiece a concretarse. Y una respuesta que esperabas desde hace mucho tiempo, más allá de la seguridad, la falta de comunicación con otros barrios, la imposibilidad de tener salida rápida a la zona de la costanera, de comunicarte con otras avenidas, va a ser un cambio sustancial para toda esa zona. Muy grande y muy esperado por los vecinos. Y en relación a los terrenos ferroviarios, no es la única política que se está llevando adelante, hay una buena relación con el ente que maneja esos bienes, y hay avances, hubo muchos avances este año, si uno lo evalúa, ¿no?, en general. Está muy firme el proyecto de Circunvalar, para, bueno, hemos tenido este año en la ciudad más de una ocasión de descarrilamiento de trenes, que ha traído, obviamente, problemas. Fue el tema del año, te digo. Sí. Ahora aflojó un poco, pero hubo una temporada, que parecía temporada de descarrilamiento, de todos los días, dos o tres. Y, bueno, eso va, obviamente, a circunvalar la ciudad, sacar los trenes de carga del medio de la ciudad. Y es una obra que estamos esperando también, y es muy importante. No deja de ser interesante que haya trenes funcionando, ¿no?, porque uno no se queja de trenes. No, no, es que no es que dejen de funcionar, sino que pasen por otros carriles. Y en esos pequeños detalles, esa posibilidad de sentarse, de dialogar, de encontrar respuestas, ¿cómo se logra después trasladarlo al trabajo que realizás desde tu banca para, en la ciudad de Santa Fe, tener resultados? Y, bueno, lo que pasa es que la tarea nuestra en la Cámara no se agota con la presentación de un proyecto, o estar trabajando en las comisiones, o en las sesiones de diputados. Si fuera así, hablaría muy mal de nosotros, sobre todo en un año donde la producción legislativa ha sido muy pobre, producto de cuestiones políticas, no de otra cosa. Entonces, hay que sumarle todo esto, ¿no? Estar siempre atento a las situaciones, en este caso en mi ciudad, pero también en otras localidades de la provincia. Vamos a estar ahora dentro de un par de horas acompañando la apertura de sobres, la licitación de la repavimentación de Avellaneda hasta Timbúes, de todo lo que es la Ruta 11, que, bueno, me tocó recorrer el año pasado en campaña, y no solo en nuestra zona, desde aquí hasta San Justo, sino particularmente toda la zona de Reconquista, Avellaneda, con muchas quejas y realmente con mucha preocupación, porque una ruta que no está en buenas condiciones, y que se producen accidentes lamentablemente con demasiada frecuencia. Bueno, esperamos que hoy tengamos un buen resultado en la apertura de sobres, y que las sobras también empiecen cuanto antes. Y ahí se centra también gran parte de nuestra actividad. Son 510 millones de pesos en el presupuesto oficial, es una obra de envergadura. Pero te digo, sumamente necesaria, sumamente necesaria porque el estado de la ruta es muy malo, y es al menos sumamente necesaria en el corto plazo, porque después está el proyecto de hacer una autovía de aquí a San Justo, y después lo que se conoce como tramo seguro más al norte, que es cada tantos kilómetros la tercer vía, que es algo que no tenemos muy frecuente en rutas argentinas. No, es muy brasilero eso. Hemos viajado a vacacionar al sur de Brasil, lo hemos visto en más de una oportunidad. Así que esa es la posibilidad que se abre para la ruta 11. Para la ruta 11. Sí, la repagamentación es lo que vamos a estar viviendo la apertura de sobres ahora, hoy a las 11 de la mañana. Hay mucha gente del norte de la provincia que nos está mirando seguramente, y está esperando con ansiedad que esto se concrete de una vez por todas, porque además son 450 kilómetros, Sí, también es otra obra demorada. Y esto también se relaciona con la posibilidad de generar fuentes de trabajo, de motorizar la economía, porque estamos hablando de una obra que va a llevar varios meses de ejecución y que implica un fuerte inversión. Todo este tipo de obras, particularmente en lo que tiene que ver con nuestras rutas, nuestros caminos, todo lo que es el transporte, conlleva para las localidades un impulso muy importante en lo que significa la mano de obra. Yo lo he visto muy de cerca, particularmente en el norte, toda la zona de Villaminete y Tostado, con lo de Belgrano Cargas, cuando estaban avanzando las obras de recolocación de las vías y demás, que las localidades estaban transformadas, producto del movimiento que eso generaba. O sea, no solo el resultado final, sino, recuerdo que uno de los presidentes comunales me decía, tengo una contradicción, porque por un lado quería que la obra avance rápido, pero por otro lado decía, cuando termine, este movimiento que hoy estamos teniendo en el pueblo va a volver a decaer. Exactamente. Bueno, estamos muy atentos entonces a lo que ocurra en un rato, a las 11 de la mañana aquí en la sede de Vialidad Nacional, y bueno, y los vecinos de Candioti también van a estar pendientes de que se concrete lo que anunciabas a nivel de apertura de calles. Sí, vamos a procurar juntarnos con ellos también la semana próxima, y también vamos a, lógicamente, convocar al otro actor, que son los, este, la Municipalidad de Santa Fe, y esperar, como creo que finalmente se va a concretar, que antes del fin de año tengamos respuestas concretas. Bueno, cualquier cosa, si no te llamamos, si te hacemos venir, ¿a qué le expliques a los vecinos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguramente va a ser sí, y es, sin duda, una noticia que trae, por lo menos, algo de alivio para toda esa gente. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, de nuevo, felicitaciones a toda la gente del canal. Muchas gracias, estamos así como anchos, viste, todavía. Sí, sí, se los ve, se los ve. Es muy reciente. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima. Nosotros vamos a hacer una breve pausa con un recomendado, y como siempre, un recomendado de buena música con Halley.